C新生 qué está pasando? ah, hola, ¿quién es tu? ¿Qué están haciendo? au! au! ¿qué están haciendo? y auw! y auw! ¿qué están haciendo? mira mis flores no! 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 au! 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 aah! hasta luego, aldeanos! p-e-c-e ¡Sí! 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 ¡Lárguense de aquí, por favor! ¡No! ¡No! ¡Hay cosa no! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Lárguense! 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 ¡Stupido aldeano! ¡ 105 gestos! ¡Puça me de aquí y sale! ¡Vuera de aquí! ¡Puís bella de aquí! ¡Vanme de aquí! ¡Fuera! ¡Lárguense! ¡Vanme de aquí! ¡Vanme de aquí! ¡Vanme de aquí! ¡Fuera! ¡Lárguense! ¡ correctfully! ¡ sobranme de aquí! ¡Lárguense! ¡No! ¡No! ¿No es un alieno? No, no. ¿Es que se salte? ¿Es que se? ¡Es que salte!